Donald Trump amaga por primera vez con utilizar a las Fuerzas Armadas como opción en Venezuela. Aunque el magnate llegó a la Casa Blanca con promesas de no intervencionismo, Venezuela ha estado en su punto de mira desde el primer día y ha sido uno de los principales asuntos encima de la mesa en sus conversaciones con mandatarios latinoamericanos. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Sin embargo, tras estas declaraciones en medio de sus vacaciones en Nueva Jersey, el Pentágono aseguró que no ha recibido instrucción alguna referente a Venezuela. El amago del magnate llega después de que Trump calificase por primera vez al presidente venezolano Nicolás Maduro como un dictador, un movimiento que han seguido otros países como Perú y Colombia.